Chaco, ayer también hablábamos de otro caso y bueno, nos vamos enterando y obviamente hay cadenas y hay, a ver, campañas en las redes sociales que nos interesan más cuando la persona que lo necesita es de Brickman. Exactamente, exactamente. Y vamos a hacer referencia, agradecemos por la predisposición y el tiempo de poder charlar de la salud de Silvia Gran, en este caso lo va a hacer Natalia Gatti, a quien ya estamos saludando Germán, así que Natalia, gracias por tu tiempo, buen día. Buen día. Hola chicos, ¿cómo les va? Gracias a ustedes por interiorizarse, sí, somos todos del pueblo, así que yo también soy nacida ahí, así que muchísimas gracias a ustedes. Bueno, Nati, contanos bien por qué etapa está en este momento Silvia y ponernos un poquito en contexto por aquellas personas que han recibido esta cadena que se ha generado en las redes sociales y que consultan qué le pasa a Silvia, qué es lo que le está necesitando y por qué esa cadena que se ha lanzado en las redes sociales. Bueno, el descuento. Silvia viene ya hace unos cuantos años batallando contra un diagnóstico de cáncer de pulmón. Venía bastante bien, estábamos prácticamente en la última, estábamos esperando la droga, pero ella hace un cuadro de COVID y se le complica, se le complica todo estos últimos días y la droga, un poco por burocracia y un poco porque, bueno, por ahí fue tan rápido el pedido, no llegó en tiempo y forma. Los médicos desde el hospital en donde ella estaba internada, bueno, nos plantearon la situación de que era necesario la droga porque ella en este momento está con oxígeno, ella depende del oxígeno, es oxígeno dependiente, necesita salir de, ella del cuadro de COVID hoy hace 20 días. Ella ya tiene el alta por COVID, pero lo que el COVID dejó son secuelas en su pulmón enfermo y es lo que está afectándole todo a ella. Es por eso que necesitábamos las drogas y, bueno, ante la desesperación de que ella está jubilada también. PAMI no las enviaba en tiempo y forma porque, ahí ya te digo, hay muchísima burocracia. Sí que PAMI da las cosas, es cierto, pero se toma sus tiempos, que muchas veces no son los del paciente. Entonces, yo el día sábado, ante la desesperación, me comunico al colegio de farmacéuticos de la provincia de Córdoba, yo tengo farmacia y me dicen, sí, la droga está en la droguería mediterránea, así que el día lunes yo más o menos, nosotros calculábamos el costo, lo calculábamos porque ya te digo, tengo farmacia, entonces, bueno, hay cosas que uno puede ir conociendo. Así que el día lunes consulté, me abrieron la cuenta en la farmacia porque yo no trabajo con esa droguería y automáticamente me dijeron, si la pagas a la droga, nosotros en 20 minutos te hacemos todo el trámite. Así que decidimos pedir el dinero prestado porque es una suma bastante grande. ¿De qué suma estamos hablando, Natalia? Sí, ahí te digo, exacta. La suma del costo del medicamento es de 558.603 pesos con 50. Bien. Ese es el costo que tiene, que tiene a venta, o sea, yo la compré al costo. Gracias a Dios que, bueno, tengo la farmacia y porque hubo gente que me dijo, mirá, por Villa María te la puedo conseguir, pero claro, el monto no era el mismo. Claro. Sí, sí, sí. Entonces, está bien, hacen su negocio también, como todo, ¿no? Lamentablemente es así. Sí, sí, sí. La enfermedad es un negocio para muchos. Por eso, gracias a Dios que tengo la farmacia, que son cosas que pasan en la vida por algo, no sé. Y entonces la droga, ella tomó la primera pastilla el día lunes, estuvo un poquito complicada porque, bueno, el cuerpo tiene que asimilar la nueva droga. Esta mañana me dijo que había pasado mejor la noche y hasta hace 20 minutos ya se orquestó todo porque la vamos a sacar, la tenemos que sacar del hospital, el hospital atiende más COVID y ella ya está bien. Y acá lo importante es, primero, sacarla del hospital, llevarla a una clínica en donde la puedan asistir también. Yo personalmente tengo que agradecer al hospital de Sunchales porque la han tratado como una reina. La han contenido, han sido muy humanos con ella. Ella, sí, calculo que en horas la están trasladando la clínica Parra de Rafaela. Pero esto se consiguió porque, bueno, se hicieron todos los trámites, todo. Lo que pasa es que, chicos, cuando uno empieza este tipo de campañas, después aparecen las cosas. Hay mucha gente por atrás que nos está ayudando, muchísima, muchísima gente. Somos muy colaboradores todos. Conmigo hasta se han comunicado del Ministerio Público Fiscal acá de San Francisco porque pensaron que ella era de Brinkman y entonces dice está dentro del departamento nuestro y la vamos a agilizar más las cosas. Pero no, tanta gente, tanta gente solidaria, tanta gente, los chicos de ahí, las señoras representantes de Luz de Vida. No, ha habido muchísima gente. Lo que pasa es que la droga era muy alto el costo y no cualquiera la tenía. No había, o sea, el LALSEC de San Francisco tampoco. Así que yo tengo mucha fe al que me dice y sí. No, lo que ustedes hicieron de inmediato, primero una paciente oncológica que necesitaba si o si esa droga, ¿a ustedes le prestan ese dinero para poder comprarla? Sí, 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 sí. Y ahora hay que devolver ese dinero, digamos. ¿No prestaron todo el dinero? Claro, exactamente. Ahora hay que devolver. Esta campaña que se está realizando es para devolver ese dinero. Exactamente. Es para devolver el dinero. Ahora, qué fortaleza, ¿no? Nati, Ivana. No. Porque cáncer de pulmón, me decías que tienes, Sili. No, chicos. Que viene batallándolo. Agarró COVID y sale del COVID encima, ¿no? O sea, teniendo alto riesgo comprometidísimo en los pulmones, la zona respiratoria y agarra COVID y sale, vence el COVID y sigue con toda esta lucha, ¿no? Ahora. No, pero aparte, chicos, no saben la fortaleza que tiene, la fuerza que tiene, las ganas de vivir. Te enchufa tanta adrenalina. Yo por ahí un poco la reto porque esta mañana me decía, me quiero empezar a mover, me tengo que empezar a mover. Le digo, no, pará, loca. Le digo, primero tenés que estar bien, porque no, para moverte, tenés que estar bien vos por el oxígeno y todo, despacio. Le digo, sabemos que los primeros días de la droga, hay días buenos y hay días malos, tranquilízate, baja tu exaltación. Pero tiene tantas ganas de vivir, tanto, tanta fuerza, que nos sorprendemos. El entorno se sorprende porque realmente Germán Ivana hace cuatro años, ahora el 25, porque el 25 de abril, un poco soy la que le lleva los tiempos. Yo soy la que pediste la receta, hiciste esto. O sea, yo somos muy compinches. Y siempre la batalló, tantas, pero pasó por tantas cosas, tantas cosas que vos decís, hay tanta gente que se rinde antes, pero ella no. Ella es tan fuerte, tan fuerte y no, no, no. O sea, creo que hay un Dios y está con ella permanentemente. Natalia, ustedes consiguieron esta droga y va a tener, digamos, las pastillas, hasta qué día y de ahora en más, digo, porque si sale casi 560 mil pesos esa droga, PAMI se va a hacer cargo para el próximo mes. ¿Qué han logrado con todo esto? Bueno, te cuento. Era la otra parte que quería llegar. PAMI ya autorizó cuatro ciclos de pastillas. O sea que las pastillas van a estar llegando a su farmacia en Suardi, que da la casualidad, chicos, la farmacia de Suardi es de Guillermo Flores, que también es del pueblo. De Brinkman, sí, sí. O sea, somos todos de ahí, de Brinkman. Entonces, él ya hace mucho que batallar. La acompaño siempre también en todo este proceso. Y ayer justamente hablábamos con Guille y me dice, ya tiene los cuatro ciclos autorizados. Así que, bueno, esta mañana yo hablé a San Guillermo, a PAMI, y quedamos con que le... Ya sabíamos y yo ya sé que los primeros días de mayo ella tiene que conseguir la nueva receta para presentarla y que ya vaya corriendo todo el círculo. Pero sí, ayer PAMI le autorizó cuatro ciclos. O sea que nosotros tiene esta caja que le duran... Ya le quedan 28 pastillas porque anoche tomó la segunda. Pero bueno, ya antes de que se termine ya tiene la otra caja asegurada. Y bueno, todos los meses... Sí, sí, ya está, ya está asegurada. Lo que sí, bueno, tenemos que ver... Hay muchas cosas que se van a ir viendo en el transcurso de los días. Si ella necesita alguna internación domiciliaria, dónde se la van a dar, es mucho, pero ya les digo, lo más importante en este momento es que ella asimile bien las drogas y pueda volverse a su casa. Ella tiene necesidad hace 14 días, 13 días que no ve a los hijos. Ahí se puede preguntar, ¿cómo se conforma la familia de Silvia? Silvia tiene un hijo Facundo de 27, Santiago de 18 y Jeremia de 12. Son chicos, o sea, son chicos y no tan chicos los más grandes. Sí, sí, son jóvenes. Y no, sí, los chicos también están batallando con todo esto siempre, porque los hijos, permanentemente, yo vi hasta cómo el más chiquito le abría el oxígeno cuando estaba en su casa. Entonces la fortaleza también de los chicos y todo es lo que a ella le da fuerza. Ellos se han pasado al lado de la madre y, bueno, y están con ella. Por eso es que yo le pido tanto a Dios que... Yo sé que va a salir. Yo sé que va a salir porque es muy fuerte. Es muy fuerte ella. Así que... Por las cosas que ha pasado, por lo que contás, sin lugar a dudas, una guerrera, de las tantas guerreras que hay, ¿no? Sí. Y que nos enteramos sus historias, a veces en las redes sociales. Y esta nos toca más de cerca, ¿no? Sí, de verdad. Porque no es una campaña que hacemos o que vemos en las redes sociales que es en otro sector del país, sino que es muy cercano a nosotros. Es por eso que estamos dándole difusión a las redes sociales particulares, personales, digamos, y también del canal, con esta placa, este flyer que está saliendo, donde sale un CBU para todos aquellos que quieren hacer este aporte para devolver este dinero con el cual se ha conseguido la droga, pero ahora hay que reponerlo, ¿no? Natalia, ¿sabes más o menos cuánto dinero le falta, digamos? ¿Manejabas más o menos un número de la suma que falta todavía? Yo voy a hacer... Hasta anoche, Ivana, habían 280 mil pesos. Esta mañana no me fijé. No me fijé porque, la verdad, estuve con todo el tema de ayudándola a ella desde mi lugar para el traslado y todo, y no hice tiempo de poder fijarme cuánto había en la caja. Pero hasta anoche había 280 mil pesos, la última vez que yo me fijé. La gente colabora muy mucho. Seguro. Con lo que pueda, ¿eh? Con lo que pueda. 100, 300, 1.000, 2.000, lo que puedan. Todo suma y todo llega para, bueno, para una buena causa, chicos. Algo que luchamos siempre. Sí, sí, sí. Aparte, bueno, ella también, ella es muy bondadosa, ella es una persona de dar mucho, ella es tan agradecida, así que creo que vamos a juntar el dinero y sé que ella va a estar bien porque tiene mucha fuerza. El que no pueda, no importa, leo inolación, envíe buenas bondas al universo, como digo yo, bondas positivas, que todo llega. La energía positiva también llega. Seguro. Y vuelve. Por supuesto que sí. Por supuesto que vuelve, sí, sí. Bueno, Natalia. Lo importante es que el dinero se consiguió rápido, que pudo darle continuidad a su tratamiento y ahora es recuperar ese dinero para estas personas que pudo colaborar para inmediatamente comprar la droga. Así que vamos a seguir dándole toda la difusión. Germán, Nati, bueno, seguir muy de cerca el estado de salud justamente de Silvia. Sí, chicos, muchísimas gracias a ustedes. Gracias a toda la gente de Brinkman, de Morteros, de Suardi, de todos lados, de Porteña. Me olvido de lugares, seguro, de Miramar, del Tío. Seguro que me olvido de lugares. Y a toda la gente, a todos, a todos, porque ha sido tanta gente. No quiero nombrar a nadie porque sé que me olvido de alguien. Y bueno, tiene unos padres también, Silvia, que son de fierro. Los papás la acompañan. Así que yo sé que entre todos, de todas las buenas ondas, ella va a salir adelante. Y el dinero... Gente de Carlos Paz, de Balnearia, ¿no? Todos, muchísima gente, muchísima gente ha colaborado. Y se interioriza por la situación. Natalia, muchísimas gracias por tu tiempo, por atendernos y por contar a la comunidad entera que está saliendo por todos lados esto, por todas las redes sociales, por el canal. Nos están viendo en muchos lados, en muchos sectores. Así que la gente que no estaba anoticiada o que quería saber más del tema, del caso, te agradecemos por sacar esas dudas y explicar correctamente cómo es esta causa. Muchísimas gracias por el tiempo. A ustedes, a ustedes, chicos. Y bendiciones para todos, ¿eh? Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Chao, hasta luego. Bien. Bueno, Natalia Gatti, entonces, ¿eh? Qué guerrera, Silvia. Te mandamos lo mejor desde acá. Ella lo explicó muy bien. Cuatro años como paciente oncológica.